Comenzamos este fin de semana con este programa que ya es la vigésima cuarta edición que estamos haciendo. En este caso, en el marco del 140 aniversario de la ciudad, iniciamos con el acto de apertura, el acto protocolar y luego seguimos con la carrera de obstáculos. ¿Cómo han visto la participación de los distintos estudiantes? ¿Qué tan motivados arrancaron esta competencia? La verdad que bastante bien, los vemos muy motivados. Hemos visto que han participado todos los colegios que se inscribieron. Estamos muy contentos por eso, también porque nos hace ver que el trabajo que nos ha pedido el Intendente de ir a cada una de las escuelas, de que los chicos y las chicas sepan cuál es la propuesta, de que la llevemos a cada uno de los territorios, que en este caso son las escuelas secundarias. Vemos que dio frutos y en este caso también vemos que están contentos. En momentos difíciles estas instancias permiten un tiempo de recreo también para los pibes y pibas que se están egresando. Así que nos pone contentos poder brindar esas instancias acá en lo que es este programa. ¿Cómo va a ser el cronograma de actividades si los vecinos y vecinas, mismos los padres y los estudiantes, quieren acompañar a sus hijos en este momento? Bueno, este próximo fin de semana seguimos con futsal masculino y femenino en la cancha 4. El próximo fin de semana tendremos ya ese 14, así que tenemos sala de escape y FIFA en la casa de las juventudes. El 15 tenemos volei en la casa, en la cancha 4. Bueno, ya después iremos revelando las nuevas actividades que se vienen, pero en principio las que tenemos en estas próximas dos semanas son esas. Todas, por supuesto, son abiertas a toda la comunidad que quiera venir a alentar a los chicos y chicas que van a estar jugando por los premios que tiene este año el usuario joven. Y con mucha convocatoria, porque también es una de los premios, es a ver quién puede traer a más de sus compañeros. ¿Cómo es la logística del evento? ¿Años anteriores se iba dando un premio dependiendo cada una de las competencias que se iban ganando? ¿Este año es similar o es una tabla general donde se van sumando puntos? Este año los premios continúan siendo de la misma manera, solo que tenemos la parte de las actividades obligatorias, que tienen sus premios que son 200.000 pesos para todas las personas que lo hagan, en este caso todos los equipos, porque es la etapa obligatoria, que es lo que permite que después participen dentro del programa Uso de Joven. Esta instancia se puso porque queremos que todas las escuelas vuelvan con algo, por lo menos en el bolsillo. Así que en ese sentido ese es el foco que tenemos en la actividad obligatoria. Después está cada una de las actividades participativas, que en este caso son 13. Tenemos 200.000, 150.000 y 100.000, primero, segundo y tercer puesto. Todas son acumulativas en cada una de las instancias participativas. Y después está el premio estímulo, que este año se les va a dar a quienes participen de al menos 9 actividades y que lleven al 90% de los inscriptos a todas esas actividades.